Hola apreciados y apreciadas estudiantes de los colegios públicos de Bogotá, compañeros y compañeras, maestros y maestras del magisterio, padres de familia, cuidadores. En el marco de esta estrategia Aprende en Casa y Profes en Acción que ha adelantado el IDEP, he decidido compartir con ustedes esta clase acerca de cómo redactar un ensayo académico. Es muy probable que muchos profesores hayan decidido pedirle a sus estudiantes escribir ensayos acerca de determinados temas y probablemente no esté muy claro ese concepto, entonces creo que es pertinente abordar esta temática. Inicialmente definiré el concepto ensayo académico, luego me referiré a las partes que lo componen y finalmente citaré algunos ejemplos de algunos ensayos famosos que pueden ayudarnos a entender mejor cómo es el proceso de escritura de este tipo de texto. Para comenzar definiré el concepto ensayo académico. Un ensayo es un texto argumentativo, es el texto argumentativo por excelencia. En él, una idea que se llama tesis es defendida a partir de argumentos o razones. Y finalmente, esta exposición de razones nos lleva a concluir algo. ¿Qué partes componen un ensayo académico? Primero encontramos la introducción, luego los párrafos argumentativos y finalmente la conclusión. También es muy importante incluir al finalizar nuestro ensayo un listado de referencias que dé cuenta de los autores que utilizamos para sustentar nuestra argumentación. Bueno, ¿y qué partes componen a la introducción del ensayo? En una introducción usualmente se mencionan cuatro cosas importantes. La primera de ellas es el tema o la contextualización. La segunda es el propósito del texto. La tercera es la tesis, que es probablemente la más importante de todas y lo más importante de todo el ensayo. Y finalmente, dentro de la introducción también se menciona un orden argumental. ¿Y a qué hace referencia cada uno de esos componentes de la introducción? Pues digamos inicialmente que el tema o la contextualización hace referencia a permitirle al lector ubicarse dentro de la temática general que tratará nuestro texto. Es mencionar de forma muy breve una generalidad que le indique al lector hacia dónde va nuestro texto. Por ejemplo, para este video he seleccionado la temática de movilidad en Bogotá. ¿Cómo se podría plantear ese tema? Pues con una frase sencilla como esta. Bogotá ha tenido por mucho tiempo un grave problema de movilidad. Cuando mi lector observa esta frase probablemente entiende que mi texto se va a tratar del tema movilidad en Bogotá. Y acá se referencia al propósito. Bueno, el propósito es muy sencillo porque casi siempre es el mismo. En un ensayo usualmente queremos defender una tesis. Ese es el propósito de nuestro ensayo. Acá tengo algunos ejemplos. En el presente texto se pretende argumentar la siguiente tesis. Y ahí usted plantea la tesis. Ya vamos para ese tema. Ya vamos a ver qué es la tesis. O como propósito también podemos decir. A lo largo de este ensayo se defenderá la siguiente tesis. ¿Pero qué es la tesis entonces? La tesis es la propuesta que yo como autor quiero plantearle a mi lector. Es aquello de lo cual yo quiero convencer a mi lector. Normalmente es una afirmación clara y concisa. Es algo innovador que le aporta algo a la academia o al mundo del pensamiento. Digámoslo así. Una tesis además debe ser polémica. No todo el mundo debe estar de acuerdo con mi tesis. Por lo cual una tesis no es una verdad aceptada. Así que una tesis no puede ser una definición. Yo no podría utilizar como tesis la siguiente afirmación. La gravedad es la fuerza que nos mantiene unidos sobre la superficie terrestre. Esa definición es aceptada por todo el mundo. Esa es la idea que la mayoría de gente, quizás todos, tenemos sobre la fuerza de gravedad. Así que no nos serviría como una buena tesis. Además porque no es una propuesta innovadora. Es algo que ya todos conocemos y entendemos. Para seguir con nuestro ejemplo acerca de movilidad, he planteado esta tesis. Un sistema de transporte multimodal conformado por el metro subterráneo, tranvías, cables aéreos, ciclorrutas y buses, es la solución a los profundos problemas de movilidad. Y finalmente, en nuestra introducción, es necesario plantear un orden argumental. Es decir, la manera a través de la cual yo voy a desarrollar mi proceso de argumentación. Pero en este punto no se argumenta aún. Solamente se plantea la forma o el orden en el que voy a desarrollar mis argumentos. ¿Para qué sirve un orden argumental? Básicamente es como una hoja de ruta. Es como un mapa que mi lector, al leer, va a entender por dónde yo voy a desarrollar la argumentación. Y allí él puede decidir si le parece interesante o no continuar la lectura de mi ensayo. Pero también me sirve a mí como una ruta a seguir. Porque cuando yo planteo mi orden argumental, evito que después yo cruce mis ideas o repita algo que ya mencioné previamente. Para continuar con el ejemplo de movilidad en Bogotá, he planteado el siguiente orden argumental. En primera medida, se definirá el concepto multimodalidad en el transporte. Más adelante, se describirán experiencias de algunas ciudades con características similares a Bogotá en las que se ha implementado el transporte multimodal. Luego, y finalmente, como se puede ver en este ejemplo, es necesario utilizar una serie de conectores lógicos que me permitan ir orientando a mi lector acerca del proceso que voy a utilizar para desarrollar mi argumentación. Allí se plantea apenas lo que se va a hacer en el ensayo, más no se desarrollan esas temáticas. Es decir, digo, por ejemplo, en primera medida, definiré tal concepto, pero no lo defino allí. O digo, en segunda medida, compararé tal concepto con tal otro, pero allí no los comparo. Apenas le estoy diciendo a mi lector qué es lo que voy a hacer más adelante. El orden argumental es entonces una especie de promesa que le hago a mi lector sobre cómo desarrollaré la argumentación y, en efecto, debo cumplir esa promesa. Así que lo que sigue en los párrafos argumentativos deberá ceñirse a este orden argumental. En suma, el primer componente de nuestro ensayo, que es la introducción, está compuesto por cuatro elementos fundamentales. El primero es el tema, el segundo es el propósito, el tercero es la tesis y el cuarto es el orden argumental. Así que nuestro ejemplo acerca de movilidad quedaría de la siguiente manera. Bogotá ha tenido por mucho tiempo un grave problema de movilidad. En el presente texto se pretende argumentar la siguiente tesis. Un sistema de transporte multimodal conformado por el metro subterráneo, tranvías, cables aéreos, ciclorrutas y buses es la solución a los profundos problemas de movilidad de Bogotá. En primera medida, se definirá el concepto multimodalidad en el transporte. Más adelante, se describirán experiencias de algunas ciudades con características similares a Bogotá en las que se ha implementado el transporte multimodal. Luego, y finalmente, de esa manera, terminaríamos el primer párrafo, que es el párrafo introductorio. Bien, después de haber definido el primer componente de un ensayo argumentativo, como fue la introducción con sus subcomponentes, ahora voy a definir el segundo, que es los párrafos argumentativos. En los párrafos argumentativos, lo que idealmente yo debo hacer como ensayista es desarrollar el orden argumental. Así que, si en el orden argumental de mi introducción dije que en primera medida definiría determinado concepto, lo que debo hacer como ensayista es idealmente definir ese concepto en el primer párrafo argumentativo. Si luego dije que en segunda medida pretendía comparar dos conceptos, lo que debería hacer yo en el segundo párrafo argumentativo sería comparar esos conceptos que antes dije que compararía. Además, es importante tener en cuenta que en los párrafos argumentativos se deben utilizar técnicas argumentativas. Para eso es bueno buscar información acerca de tipos de argumentos. Yo ya mencioné algunas, como definir. Definir es una forma de argumentar. También mencioné, por ejemplo, ejemplificar. Establecer comparaciones también es argumentar. Así que en los párrafos argumentativos yo no puedo limitarme a plantear más ideas aparte, por ejemplo, de mi tesis. No, lo que debo hacer es buscar argumentos utilizando técnicas argumentativas para defender mi tesis. Hay que recordar que el objetivo final de mi ensayo es defender la tesis. Ese fue el propósito que planteé desde el comienzo. De tal manera que mis párrafos argumentativos, todos, cada uno de ellos debe apuntar a la defensa de la tesis por medio de estas técnicas argumentativas que ya mencioné antes. Definiendo, ejemplificando, comparando, haciendo uso de fuentes autorizadas. Es decir, consultando expertos en el tema que hayan publicado acerca de este tema y haciendo citas dentro de mi texto. Aquí vale la pena mencionar que siempre que yo tome ideas de un tercero debo hacer la citación y la referencia de ese autor para evitar el plagio. Cada uno de mis párrafos argumentativos debe responder a la estructura básica de un párrafo. ¿Cuál es esa estructura? Tener una única idea central y una serie de ideas secundarias que la desarrollen, que la profundicen. En un párrafo no puedo tener varias ideas principales ni abordar diversidad de temáticas. Eso haría al párrafo poco cohesionado. Así que para resumir, en los párrafos argumentativos, primero, se debe utilizar una estructura básica de un párrafo. Segundo, se debe desarrollar el orden argumental que se planteó en el párrafo introductorio. Y tercero, se deben evidenciar diversas estrategias argumentativas. Bien, y finalmente, el tercer componente de nuestro ensayo es la conclusión. Sobre ella hay que decir que una conclusión no plantea nada innovador. Es decir, la conclusión simplemente retoma lo que ya se mencionó a lo largo del texto. Una conclusión es la oportunidad para que mi lector guarde en su memoria aquello que yo le quiero decir. Así que en resumen, en la conclusión, se retoman la tesis y los argumentos más importantes, no se plantea nada diferente a lo que ya se ha planteado a lo largo del texto y se confirma lo que se ha argumentado. Bien, y finalmente, ¿cuáles son algunos ejemplos de ensayos famosos o reconocidos? El primero de ellos es la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? de Immanuel Kant. El segundo que yo propongo es lo que entrega en los libros del autor colombiano William Ospina y finalmente propongo el ensayo de Schopenhauer como educador de Nietzsche. Estos tres ensayos son muy interesantes y a mi parecer pues responden a la estructura que traté de plantear sobre cómo se debe redactar un ensayo. Les dejaré aquí en los comentarios de este video un link que los lleva a un PDF en el que resumo esos planteamientos acerca de cómo escribir un ensayo académico y además allí en ese PDF hay un ensayo que escribí yo hace algunos años en el que señalo cada uno de los componentes que expuse aquí a lo largo de esta sesión. Sin más agradecerles nuevamente y desearles lo mejor. Hasta luego y que estén muy bien.